Bueno, bienvenidos a esta última sesión de Weaponizar Features que tiene un título un poco raro con un palabra inglés castellanizado pero que básicamente intenta recoger como una idea de seguridad o de funcionalidad de un determinado producto que a priori parece una idea fantástica pues se puede convertir en un problema de seguridad. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia en un montón de casos, con un montón de ejemplos. Por ejemplo, un caso muy concreto y muy común que veíamos antes es que, por ejemplo, los cuentas de usuarios se bloqueaban cuando había un número de intentos de login incorrectos porque alguien había introducido contraseñas incorrectas. Esto es algo que si un atacante consigue la lista de todos los usuarios de una organización porque tiene los correos electrónicos o porque están publicados en la web y hace un intento de login y bloquea todas las cuentas porque pone 3, 4 o el número de veces que esté configurada mal la contraseña, pues llevará a un ataque de denegación de servicio. Es igual que cuando alguien le introduce varias veces mal el pin adrede en el número de teléfono a otra persona, pues queda bloqueado y si introduce mal repetidas veces el PUP, pues el teléfono queda inutilizado hasta que vaya a hablar con la operadora, pida un duplicado de sus códigos, identifique, etc. Es decir, que se queda bloqueada la línea. O casos como, por ejemplo, el famoso ataque SMURTH que se dio en las redes de TCPIP donde lo que teníamos era que se permitía hacer un ping a la dirección de broadcast y espufeando la dirección IP de origen. Es decir, poniendo que el ping venía desde una dirección IP diferente, pues todos los equipos contestaban a la dirección IP que venía en el origen provocando un ataque de denegación de servicio contra un equipo utilizando simplemente la respuesta de todos los equipos de una red. O en el caso de, pues bueno, pues hemos visto en el caso de las empresas con SMS gratuitos donde pues se han automatizado, como veis ahí, con plataformas de SIM, pues la venta de servicios de mensajería de SMS corporativos a empresas que querían hacer campañas de comunicación simplemente porque se estaban utilizando tarjetas SIM vendidas en líneas de teléfonos personales con SMS infinitos, ¿no? El número de casos en los que una característica de seguridad inicial se ha convertido en un problema es muy alto, ¿no? O el caso del correo electrónico, algo que se pensó como una dirección para recibir mensajes a través de internet, pues bueno, pues se ha convertido en el usuario. Lo que ha llevado a que el correo electrónico se haya convertido en el usuario de todas las redes, de todos los servicios de internet, de tal manera que tú en tu tarjeta de visita, como vamos a ver, estás dando tu dirección de correo electrónico y sin embargo estás dando tu nombre de usuario de servicios y redes que a lo mejor no te interesa dar. Estos son casos que son bastante conocidos a lo largo de la historia, ¿no? Y yo, pues conociendo esto a lo largo de mi vida profesional, pues he ido haciendo esta misma técnica, ¿no? El más antiguo y el que muchos probablemente conocéis, si habéis utilizado o conocéis la foca, es el tema de los metadatos, ¿no? El metadato es algo fantástico donde tú metes a un documento ofimático, le metes información que te permita en el mare magnum de documentos, si hay información que genera una empresa, pues que tú puedas catalogarla, puedas hacer búsquedas, puedas tener sistemas eficientes de gestión de la información. Sin embargo, si tú publicas todos los documentos con metadatos en un entorno público, como por ejemplo una página web, pues alguien podría hacer, pues como hicimos nosotros con nuestra querida foca, ¿no? Que es coger todos los documentos que estén publicados en una página web, descargárselo, extraer todos los metadatos que haya en ellos, incluidos no solo los metadatos que nosotros como personas añadimos a los documentos para catalogar la información, sino todos esos metadatos que las herramientas ofimáticas meten dentro de los documentos para entender mejor el documento, ¿no? Con lo cual, pues eso ha llevado a que, como vierais, se puedan hacer mapas de servidores y de puestos de trabajo de empresas que ayuden a un atacante a hacer un ataque dirigido, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso pues muy típico, que yo lo conté hace muchos años, es el mapa, pues que hicimos de la MDA, la MDA en Estados Unidos, pues bueno, con todos los documentos que tienen y cuando les enseñamos lo que era extraer información de la red de la organización y de los usuarios de la organización y los usuarios traerla al vista de los de acceso a través de una simple característica, como es catalogar la información con los datos, eliminaron los documentos, porque era una característica y para ello se convirtió en un arma. Si vamos al día de hoy, pues que hace unos años tuvimos el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Y uno de los problemas que teníamos con Cambridge Analytica era la cantidad de información que tenían de todas las personas. De hecho, hablaban de que, y en la Wikipedia tenéis la quote, la frasequía feo de la NASA, habla de que los 230 millones de ciudadanos americanos de cada uno de ellos tenían más del punto dato, ¿no? Fijaos la creada de información que tienen. Y uno de los datos que se reutilizan o se utilizan para aumentar esas informaciones, detienes tu cuenta y hay un fallo muy común en la mayoría de las páginas. En las se utilizan ese edificador, ese electrónico como identificador de usuario que permite saber si ya se ha sacado cuenta en ese tío o no se ha servido. Lo vemos normal en recuperar otra seña o en darse de una cuenta que consiste, por ejemplo, en el correo electrónico de alguien que me lo da y entonces saca cuenta con el correo electrónico los servicios que quiero dedicar a esa persona de la cuenta y me dice que un error, un mensaje de que ya no recuperar otra seña, me dice que va a enviar mail de recuperación a ese correo electrónico correcto y cuando pone correo electrónico no tiene cuenta de sistema y dice que crearla da que no recuperar, pues tengo la información que permite saber una persona que tiene en ese correo electrónico una cuenta de servicio. Esto, alimentar los datos, ver dónde tiene cuenta cada una de las personas, pues es un tema que a priori pide una característica sencilla pero que lo más ciclas convierte en un tío problema para que habría que evitar que en un momento cuando se prueba a crear una cuenta o recuperar una contraseña se sepa si esa cuenta existe o no dentro de la organización, dentro del servicio. Y esto lo vemos en sitios tan curiosos como redes sociales de contactos, por ejemplo, esta es una red social de contactos donde si tú coges un correo electrónico de cualquier persona y lo pruebas a ver si te permite registrarte o no para recordar contraseña, pues te dice si existe o no porque va a enviarle el correo cuando exista y cuando no exista no te va a enviar el correo electrónico. Pero si veamos, por ejemplo, Grindr, que es otra red de contactos adultos, tú tienes en toda la parte de soporte un sistema en el que te está diciendo que puede recuperar tu contraseña de tal manera que si la cuenta existe, la cuenta no existe, no se ha creado, te dice que no puede recuperar la contraseña, mientras que si la cuenta existe te dice que te ha enviado información. Esto, cuando tú vas y coges todos los correos electrónicos de una empresa o todos los correos electrónicos de gente que te escribe o automáticamente te creas una herramienta que va monitorizándola en qué cantidad de redes sociales, de servicios de internet que tú has decidido previamente porque tienen este link, tienes una fuga de información, se convierte en un serio problema. Bueno, nosotros creamos una herramientita que se llama Dirty Business Card, cuyo funcionamiento es muy sencillito. Con ella lo único que hacemos es que cada persona que nos da una tarjeta de crédito, pues tú, como veis, en la tarjeta de crédito suele aparecer cosas como el correo electrónico, tu cuenta de Twitter o el número de teléfono. Número de teléfono y correo electrónico son muy habitualmente identificadores de usuarios de servicios en internet, con lo que si esos servicios tienen el leak del login, que os he contado antes, tú puedes saber si esa persona tiene cuenta o no tiene cuenta. Actualmente nosotros tenemos monitorizados más de 500 servicios en internet, con lo que con una sola tarjeta de crédito, un solo correo electrónico, nosotros podemos saber en cuáles de esos 500 servicios ese correo electrónico ha estado de alta o no ha estado de alta. O sea, algo que lógicamente no debería ser así y que cada uno de esos servicios debería corregirlo. Y el mapita que lo sacamos en cada uno de esas tarjetas de visita, es decir, utilizando desde OpenSort Digital y lo cambiamos en uno de ellos en qué red en el servicio. Otra de las tarjetas que nosotros hemos convertido en una fue el funcionamiento de los Bluetooth en iPhone. Como veis, tú tienes un teléfono y tienes Bluetooth, al final es simplemente un producto de comunicaciones físico, pero tú necesitas implementar un cliente y un servicio cada uno de los tenemos. Así que la opción del dispositivo va implementando lo que se llaman diferentes perfiles. Es decir, un servicio está en iPhone que te permite conectarse con un gran número de dispositivos que implementen el mismo servicio. Otro de esos servicios comunes de esos files en Bluetooth, esos cuatro que hay, ¿no? Advan Audio Edition Profile, que no es nada que un perfil que tú te conozcas desde tu phone, un altavoz con dispositivo y media y lo que haces, le envías las audios, es decir, una Bluetooth remote, el Video Ring Control, que es exactamente lo mismo, para enviarle video, audio, HP, que es el de los cascos, que te permite enviar audio y recoger voz, o el Hand Free Profile, que es el perfil donde nosotros enviamos audio y micrófono porque lo estamos utilizando como un manos libre. ¿Os dais cuenta? Los cuatro perfiles que he puesto, la característica de que sean para el audio, los cuatro se pueden enviar audio, sin embargo, cuando tú tienes, o tú tienes el iPhone, porque ahí arregló, cuando tú ponías un perfil de mano libre, automáticamente se hacía, era un perfil de telefonía, con el parro, tenemos ahí un dispositivo en el que ya envía audio, voy a recibir un micrófono porque voy a establecer ya de teléfono, para eso, para ir a más fácil a usuarios, la característica que tenía el perfil Bluetooth en iPhone, es que únicamente... Hola, Chema, perdón, no sé si me escuchas, Chema, al parecer se escucha mal el audio, podemos probar, no sé si reiniciando la aplicación, quitando el vídeo, o alguna otra opción, están comentando que no se escucha bien el audio. Me quito los cambios de las cosas. Perfecto, a lo mejor así lo conseguimos, lo lamentamos, lamento haberte cortado porque la verdad es que era muy interesante, pero bueno, es verdad que la audiencia está diciendo que es una lástima que con lo interesantísimo... ¿Me oís así mejor? Sí, pues iban a ser los auriculares inalámbricos. ¿Me oís así mejor? Sí, bueno, os decía que en el caso de esos perfiles Bluetooth que tenemos ahí, sucede que todos ellos tienen la característica de enviar audio, es decir, todos funcionan como un altavoz, podríamos utilizar el canal del perfil Bluetooth para enviar audio a un manos libre o para enviarlo a un altavoz Bluetooth o enviarlo a unos cascos, etc., pero el de manos libre, lo que tiene la característica o lo que tenía en iPhone, porque como os decía, ya lo han arreglado, es que sincronizaba los contactos que van desde tu teléfono iPhone hacia el dispositivo de manos libres. Esto lo que llevó es a que nosotros hiciéramos algo muy curioso y es convertir un supuesto altavoz Bluetooth en un dispositivo de manos libres, de tal manera que lo que sucedía es esto que vais a ver aquí. El usuario se conectaba, aquí a la izquierda veis lo que sucede, lo que ve el usuario, y aquí a la derecha lo que sucede por detrás. El usuario se conecta a un dispositivo que es un altavoz, ¿vale? Y una vez que se conecta al dispositivo, se va y pone música. El usuario está disfrutando la música, pero lo que sucede por detrás es eso que veis ahí en esa pantallita que está, es que se cambia el perfil de altavoz a manos libre y como veis el checkbox está por defecto en compartir, que era la opción por defecto en iPhone, no se le informa al usuario y lo que está haciendo el altavoz Bluetooth por detrás es recoger todos los contactos y enviarlos a un servidor en la nube. Es decir, una característica de usabilidad que es cuando te conectes a un manos libre automáticamente envía los contactos para que el usuario no tenga que preocuparse de ellos, se ha convertido en una forma de atacar a la privacidad de las personas porque te llevas toda la información que tenga en su agenda de contactos, incluidas fotografías, incluidas las direcciones de correo electrónico y las notas. Esta característica, después de que la pusiéramos en conocimiento con Apple, pues la han cambiado y a día de hoy, pues bueno, nos encontramos que cuando te conectas ahora sí que te pide que seas conscientemente tú el que comparta los contactos con el dispositivo de manos libre, pero antes esto era una característica que no estaba. Igual, en el caso de WhatsApp, otra de las características que tiene WhatsApp es que tú puedes bloquear a una persona, pero al mismo tiempo existe otra característica en la que si una persona tercera mete a dos personas en un grupo de WhatsApp y esas dos personas están bloqueadas, automáticamente el desbloqueo desaparece. Es decir, que la persona A bloquea a la persona B, pero una persona C crea un grupo de WhatsApp y mete a las dos, esas dos personas vuelven a poder comunicarse. Entonces, gracias a que existen los teléfonos virtuales, los números de teléfonos virtuales de usar y tirar, que es algo muy común hoy en día en Internet, y que WhatsApp no los tiene restringidos, lo que nosotros creamos es un servicio que no publicamos, por supuesto, porque nos parecía mal, que se llama Desbloqueame y que básicamente lo que hace es nosotros bloqueamos el usuario A, bloquea al usuario B, el usuario B se va a la página de Desbloqueame, donde periódicamente sacamos un número de teléfono gratuito virtual que utilizamos para registrar WhatsApp, registramos ese número en el servidor de Desbloqueame y ahí desde la página web de Desbloqueame cualquier usuario puede pedir que le desbloquee con otro usuario y lo que hace el servicio de Desbloqueame es coge a los dos usuarios, los mete en un grupo y le entrega al tercero un grupo de WhatsApp creado, que veis ahí, que se llama en este caso bloqueado, donde se puede volver a comunicar. Lógicamente esto se arregla con la característica que ha metido WhatsApp en la última versión, donde a partir de ahora ya no permite, ya tienes una opción que antes no tenías, en la que puedes elegir que solo te agreguen a grupos, a grupos, gente que sean tus contactos o incluso ninguno, porque puedes seleccionar mi contactos, excepto, y seleccionar a todos, con lo cual nadie te podría agregar a un grupo de WhatsApp. Pero hasta esta última versión, o hasta hace dos versiones que ha añadido esta funcionalidad, cualquiera podría, guaponizando esta característica de que los grupos desaparece el bloqueo, podría utilizar un servicio y saltarse una medida de privacidad, de seguridad, como el bloqueo de contactos. Esto, igual en Telegram. En Telegram tiene otra característica también de usabilidad, que es bastante peculiar, y es que Telegram, a diferencia de WhatsApp, aparte de tener un número de teléfono, tú puedes tener un user ID, un identificador. Las personas están acostumbradas a proteger su número de teléfono. En el caso de WhatsApp, como el identificador es tu número de teléfono, pues la gente no suele publicar su número de teléfono ni darlo públicamente. Sin embargo, cuando tú te creas una cuenta en Telegram, esa cuenta en Telegram con un identificador, con un usuario, también puede recibir llamadas de teléfono. Es decir, cualquiera que esté en Telegram te puede llamar al número de teléfono asociado a tu cuenta Telegram, que por supuesto tú tienes cuidado y preocupación por ese número y no lo pones públicamente, pero cualquiera te puede llamar a tu identificador de usuario. Y ese identificador de usuario tiene la gracia de que normalmente es un identificador de usuario que las personas ponen públicamente, utilizan el mismo que tienen en Twitter o en cualquier otra red social, y por defecto se puede estar en las búsquedas. Hasta que alguien no vaya a la parte de privacidad y decida quién le puede llamar y a dónde le puede llamar, pues sucede que en las búsquedas globales, veis que cuando pones a alguien a buscar en la herramienta de Telegram, aparte de buscar en tus contactos, también tiene una búsqueda global, donde tú puedes buscar por User ID. De tal manera, pues que cada vez que hay un problema de caída de WhatsApp, que es la herramienta más utilizada en España, pues hay mucha gente que se saca cuenta nueva en Telegram, no revisa estas opciones, y guaponizando las búsquedas con listas de contactos de Twitter o con listas de contactos o de cuentas de Twitter de famosos o de Instagram, etc., pues tú puedes ir encontrando a los famosos. Este es el caso de David Broncano, que bueno, que como es amiguete, pues yo le avisé que era uno de los muchos que tienen abiertas las llamadas en Telegram y que son fácilmente localizables, simplemente porque por defecto el User ID permite llamadas y el User ID se búsqueda en las listas globales. Otra característica igual que Facebook ha arreglado hace nada, en la última versión que le reportamos, pues es otra opción también de usabilidad y que se convirtió en un problema para la seguridad de WhatsApp. En este caso, WhatsApp tiene una característica de privacidad que te permite que si alguien coge tu teléfono desbloqueado pero intenta entrar al WhatsApp, pues que se le exija que se valide con Face ID, con tu cara, con la biometría de tu cara. Así, si alguien intenta leer los mensajes en un descuido tuyo, pues no va a poder verlos. Sin embargo, las opciones por defecto de WhatsApp son que haya notificaciones dentro de la aplicación. Es decir, que si tú has pasado la verificación de Face ID con WhatsApp en Apple, pues te lleguen notificaciones dentro de la aplicación de los nuevos mensajes. Pero por una característica de usabilidad dentro de las llamadas, cada vez que tú recibes una llamada de WhatsApp en tu terminal iPhone, esta llamada queda en la lista de llamadas del sistema operativo. De tal manera que un atacante podría hacer clic en una de las llamadas de WhatsApp, no pasar la verificación de Face ID, como veis ahí, no pasar la verificación de la cara, pero aún así, por usabilidad, la llamada se ejecuta. Y en esa pantalla, donde se ejecuta la llamada, cualquier persona vería en tiempo real todos los mensajes que están entrando. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplito de cómo funciona esto, pero es esto, ¿no? Tenemos la protección de Face ID en WhatsApp, de tal manera que nadie puede entrar a nuestro WhatsApp si no pasa la verificación biométrica de Face ID, ¿vale? Ahí lo tenemos, lo tenemos puesto requerir Face ID inmediatamente. Además, tenemos la opción por defecto de notificaciones in-app. Cualquiera que quiera que esté verificado sí que va a ver las alertas. Y ahora, pues bueno, pues el atacante tiene acceso al teléfono, pero no puede ver los mensajes de WhatsApp, pero recibe una llamada de WhatsApp. Se hace una llamada de WhatsApp desde su móvil al móvil de la víctima. Esa llamada queda en la lista de llamadas de iPhone por una opción de accesibilidad y de usabilidad. Ahí veis, queda dentro de la lista de recientes. Y simplemente haciendo clic ahí, se va a WhatsApp, no te verificas Face ID, ¿vale? No queda verificado, pero aún así, cuando se hace la llamada, el dispositivo sin verificarte, te va a ir mostrando los mensajes en tiempo real. Lo que es un salto de la protección simplemente por una opción de accesibilidad. ¿Vale? Como conclusiones, que no quería hacer que la charla fuera muy larga para que tuviéramos tiempo para preguntas. Al final, todas las features y todas las características que tú pongas en un producto o en un servicio pueden convertirse en un problema de seguridad. Vamos a hacer una demostración en breve, probablemente en septiembre, de una opción de usabilidad que también se convierte en un problema de seguridad para iPhone simplemente porque se puede webaponizar, ¿no? Así que todas las características que vayas a poner en tu web, en tu aplicación móvil, en tus servidores, en tu servicio de internet, etcétera, tienes que revisarla y pensar siempre que el atacante podría utilizarla en tu compra. ¿Cuál sería la manera en la que un atacante podría sacar partido a esa característica que tú has puesto en tu producto pensando que era una feature muy cómoda, ¿no? Tienes que revisar absolutamente todo. Los infolicks. Aquí os he hablado de los leaks de información en los metadatos de los documentos y cómo a partir de los metadatos se puede imprimir el mapa interno de tu organización con usuarios, con servidores, con listas de control de acceso porque los usuarios están trabajando en rutas de servidores, etcétera. Lo que ayuda a preparar un ataque dirigido. Y hemos visto la semana pasada cómo a Twitter le han hecho ataques dirigidos a las personas que trabajaban en la organización en soporte, ¿no? Revisa todas las integraciones. Cada vez que tú integras un producto, como hemos visto en el caso de iPhone, estás extendiendo la funcionalidad hasta límites que a lo mejor no entiendes y estás extendiendo la protección de tu sistema a la protección de otros sistemas. Lo cual, en el caso de iPhone, ha resultado con WhatsApp que se producía un leak de información muy importante. Cosas como las informaciones nice to have, ¿no? Yo os ponía el caso de los correos electrónicos cuando tú te creas una cuenta o revisas una contraseña, pero os aseguro que el impacto que tiene la privacidad de las personas que sepa en qué webs tiene creada una cuenta es altísimo, ¿no? Y además estamos hablando de que cada vez que nuestros clientes nos dan sus datos, nosotros somos responsables de esa privacidad y solo tenemos una oportunidad de protegerla porque una vez que los datos quedan expuestos no hay forma de recuperar eso. Los leaks de información quedan expuestos en Internet para siempre. Y, por supuesto, el cibercrimen está esperando a utilizar todos estos leaks, todas estas nuevas características porque cuanto más fácil se lo pongas, mucho mejor, ¿no? Hemos visto el caso esta semana de Twitter donde han hecho un ataque dirigido a Twitter para robar cuentas de famosos y hacer una estafa de bitcoins haciendo creer a las víctimas que las personalidades famosas iban a dar el doble de bitcoins de lo que recibieran, pero anteriormente hemos visto cómo han hecho para la misma estafa campañas de fake news utilizando la imagen de famosos y creando periódicos falsos que simulaban ser el país y el mundo e incluso invirtiendo en campañas de anuncios de malvertising en los periódicos a los que estaban suplantando. Es decir, tú te ibas al país y había un anuncio que... una campaña de anuncios que te llevaba a una estafa con una fake news que utilizaba la imagen de Dani Rovira o de David Broncano o de Carlos Arguiñano para hacer la misma estafa de los bitcoins, ¿no? Así que cada nueva característica que se la deis que le deis van a revisarla de arriba a abajo buscando de qué manera se puede utilizar para ello. Así que nada más quería dejarme un tiempo de preguntas yo creo que he hecho en 20 minutos la charla no sé si me he pasado así que si os parece bien y hay tiempo para preguntas vamos a preguntas y si no, pues bueno ya sabéis que yo tengo mi contacto público en mypublicinbox.com barra Chema Alonso y ahí luego os puedo contestar al que quiera. Fenomenal. Pues muchísimas gracias Chema por todas las recomendaciones. Estaremos pendientes de esa presentación que nos decías en septiembre. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a ir... Voy a ir trasladando en orden. Vamos a ver. ¿Cómo de recomendable preguntan es usar la analítica de datos de Google y usar una cuenta de Gmail como corporativa? Bueno, utilizar la cuenta de Gmail como corporativa es igual que utilizar la cuenta de Office, Gmail. Te refieres a G Suite que es las herramientas corporativas de Google. Pues bueno, son plataformas de correo electrónico que tienen sus opciones de fortificación y que hay que tener mucho cuidado con ellas. En estas plataformas los ataques que más daño están haciendo hoy en día a las personas y a las empresas son los ataques de robo de tokens o out por medio de aplicaciones maliciosas donde a la víctima se le engaña para que haga clic en un enlace y le roban permisos de acceso para luego gestionar la cuenta remotamente. Lo hemos visto en muchos casos en muchos casos de robo de transferencias de pago de clientes etcétera donde el atacante por medio del token o out está leyendo el correo electrónico constantemente y cuando quiere interceptar una transferencia escribe un correo desde la cuenta nosotros dimos una presentación de esto que se llama SAPO con dos P's y lo explicamos si lo quiere conocer pues ahí lo tiene en detalle y el tema de la analítica de Google pues bueno al final no sé a qué tipo de analítica se refiere si se refiere a Google Analytics para las web o estamos utilizando las herramientas de Big Data y Machine Learning que tiene en Google la de Analytics de Google pues bueno pues es que le estás dando información a Google de cómo vienen a tu página web dependiendo de cuánto importante sea para ti el SEO o la información que te dé está bien se puede utilizar y configurar de manera robusta no me preocuparía demasiado por eso otra pregunta ¿qué recomendaciones nos puedes hacer sobre acciones sobre el protocolo LDAP para evitar fugas de información? bueno los LDAP hace tiempo que no hablaba de ellos bueno LDAP es una base de datos jerárquicas es un entorno de base de datos jerárquicas y es verdad que tiene que tiene fugas de información si no no lo fortificas hay los atributos de root los atributos de root de SS tienen tienen información que te dan datos del protocolo y luego muchos de los de los implementaciones de árboles LDAP pues se dejan públicas porque se utilizan pues bueno yo contaba casos de de cómo sacar información de toda la estructura jerárquica de pues del gobierno de los Estados Unidos o del ejército porque tienen publicados sus listas de revocación de certificados en base a árboles LDAP hay que fortificarlo como una base de datos normal y corriente si está bien asegurada conectarse a un árbol LDAP de forma anónima no es posible y la información que te des en el nodo en el nodo raíz público es algo que tú puedes que puedes limitar y y y controlar ¿no? pero pero sí hay que hacerlo en el mundo del pentesting sigue siendo una fuente de información que se utiliza antes de de hacer cualquier ataque ¿no? Vamos con otra ¿crees que estos fallos o brechas se pueden mitigar integrando las áreas de ciberseguridad en las áreas de QA y desarrollo? Bueno a ver la seguridad tienes que tienes que aplicarla en todas las fases de de vida del del software ¿no? por supuesto tienes que tener un modelo de desarrollo de software seguro ¿no? y hablaba hablaba antes Tom de eso ¿no? del desarrollo de código seguro ¿no? eso en primer parte luego tienes que pasar a tener a los equipos de QA antes de que el software que desarrolláis pase a a preproducción entonces nosotros tenemos QA QA de funcionalidades QA de de user experience y luego QA de seguridad que tiene que ser pasado antes de que un milestone una una minor release pase a preproducción y en preproducción nosotros tenemos luego ya los primeros pentesting de los equipos de seguridad que hacen el pentesting inicial después esto el equipo de DevOps que tiene que haber llevado todo haber estado en todas las fases tiene que hacer un despliegue securizado siguiendo las las políticas del del Blue Team del equipo de fortificación y luego aparte de esto pues nosotros tenemos al equipo ya de ciberseguridad que va randomly o sea aleatoriamente y de manera continuada pues haciendo pentesting y limpiando todo aquello que no hayamos visto durante el ciclo de puesta en producción del software para eso el Red Team pues está formado de especialistas en pentesting que tienen libertad absoluta para buscar por todos los lugares y todas las tecnologías que tenemos en la empresa y reportarnos aquellas cosas que se nos se nos han escapado al desarrollador en el modelo de ciclo seguro al 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 cuadre seguridad al pentester del Blue Team a la política del de de DevOps de fortificación y al pentesting que hacemos nosotros ¿no? o sea que es un ciclo de madurez y la seguridad tiene que estar presente en todas las pases del ciclo y nosotros hacemos muchísimo énfasis en esto perfecto de todos lados otra pregunta la última actualmente más del 95% del malware se distribuye a través del correo y nos preguntan Chema alguna sugerencia que puedas dar para paliar este problema además de la conciencia bueno el correo electrónico es un caos maravilloso yo le tengo mucho cariño al correo electrónico y tened en cuenta que el correo electrónico nació como un directorio en una cuenta de usuario que guardaba ficheros de texto dentro de un sistema de tiempo de uso compartido y que el protocolo de envío de correo el SMTP tiene el puerto número 25 el well down 25 para que te hagas una idea de lo antiguo que es pero es un caos que hemos intentado hablar de muchas maneras y no hemos sido capaces ¿no? y de hecho yo tengo un artículo que se llama en mi blog el email ha muerto larga vida al email donde explico todos los problemas de identidad de spam de spoofing de las soluciones de firmado de cifrado de autenticación de canal con mutual TLS entre los servidores etcétera y y al final es un caos que funciona pero pero regular y lo más peligroso una de las cosas más peligrosas es lo que has dicho ¿no? que es que es un canal hasta el ordenador personal de todos y cada uno de los empleados de tu empresa y que vamos dando ese correo electrónico en todas partes y lo vamos publicando en las webs etcétera ¿no? entonces yo de hecho tomé una idea de Bill Gates de Bill Gates de hace muchos años que en el libro que escribió que se llama The Road Ahead la carretera que tenemos por delante pues él hablaba de que el correo electrónico iba a tener que cambiar que no podía seguir funcionando de esta manera y él proponía una cosa y es que pues que no fuera gratuito pues masivamente como se hace hoy enviar spam etcétera ¿no? y yo he eliminado el correo electrónico de todos los canales yo he quitado mis correos electrónicos porque además como os he dicho antes es tu identificador en redes sociales en servicios de internet etcétera así que los correos electrónicos que yo uso para identificarme en plataformas no tienen nada que ver con los que la gente puede imaginarse que están asociados a mí como dirección de correo de entrada y luego públicamente yo no tengo correos electrónicos y por eso uso la plataforma de mypublicinbox.com que no es un correo como tal cualquiera me puede enviar un mensaje pero hay una barrera en forma de una moneda virtual que se llaman tempos para que no me entre spam no me entre malware no entre ransomware etcétera pero mientras que no hagamos eso es el gran problema de seguridad de todas las empresas el 99% de los apts de las organizaciones entran por el correo electrónico ransomware etcétera así que es un caos maravilloso nos enterrará como digo yo pero pero creo que deberíamos quedarnos más con la parte de utilizarlo como usuario o como identificador en un entorno de identidades federadas más que como un buzón de entrada dentro de la empresa donde cualquiera te pueda te pueda meter pues de todo ¿no? Muchas gracias te robamos un minuto más que ha entrado otra pregunta que creemos que va a resultar interesante ¿cuál es el grado de responsabilidad de los proveedores de tecnología por ejemplo tipología delictiva identificada con bluetooth debido a que el usuario desconoce? Pues es una es una pregunta muy interesante esto que que ha hecho y estaba leyendo el libro de de haga clic aquí para para matarlos a todos de ¿cómo se llama? que no me sale el autor ahora el criptógrafo ese tan famoso bueno y él proponía ¿cómo? Bruce Schneider Bruce Schneider y Bruce Schneider proponía y hablaba justo de esto ¿no? leyendo el libro él decía que que los proveedores de tecnología no teníamos incentivos para o no tenían incentivos para preocuparse de la seguridad ¿no? porque porque no había sanciones no había multas excesivas a los proveedores de tecnología ¿no? no a las empresas fijaos hoy en día sí que tenemos sanciones para las empresas que no que sufren una brecha de seguridad pero si la brecha de seguridad la han sucedido por una tecnología tampoco la empresa tecnológica no lo tiene y es verdad que que está permitido que el software pues evolucione muy rápidamente muy rápidamente pero no con la misma seguridad que han evolucionado otras industrias ¿no? y eso es un debate muy antiguo ¿no? cuando decía Bill Gates aquello de si la industria de automoción fuera la velocidad que la industria del software pues tendríamos coches que volarían y tal y decían pues uno de los de los CEOs de las grandes empresas que fabrican coches que si los coches hicieran software como Microsoft pues se le abría la puerta sin pensar tendrías que reiniciar el coche en mitad de la autopista y ese tipo de cosas ¿no? y es verdad que a pesar de que ni un extremo ni otro yo creo que tenemos que que ser capaces de 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 mejorar o alinear los incentivos para que la creación de tecnología tenga un incentivo claro económico hacia hacer los sistemas mucho más seguros que a día de hoy no no es así y ahí tenemos que aprender pues cosas como la industria de la aviación ¿no? donde gracias a sus políticas han han conseguido que el número de incidentes de accidentes de avión ya no el software de aviación que en los últimos años sí que ha habido mucho problema pero sí lo que es en la aerodinámica el motor los sistemas de aviación han sido han sido bastante seguros ¿no? y sin embargo casi mucho del software que estamos utilizando en las empresas viene con este software se entrega sin ninguna responsabilidad así susalo bajo tu responsabilidad que es es lo que tenemos ¿no? Le dejamos aquí muchísimas gracias Chema Alonso trataremos de trasladar el resto de las preguntas también por si quieres responderlas si puedes muchísimas gracias por tu tiempo y nos quedamos con muchos datos y recomendaciones interesantísimas gracias de verdad gracias a todos adiós Mónica adiós